Donde todo el día se han mantenido buscando consumo cuidado de entre los escombros posibles. Está haciendo un trabajo muy positivo para que todas esas personas que han sido afectadas... ...que sea en medio de tragedia, que logremos unificarnos, pero he visto una unificación de toda la sociedad. Según el boletín de las 11 de la mañana que lo propusimos a las dos, quedaban dos personas desaparecidas, que son las informaciones... Estas son tragedias que se escapan de la mano de uno y Dios es que sabe cómo hace sus cosas, pero estamos aquí para apoyar, en verdad. Estamos aquí San Cristóbal presente, estamos aquí para lo que sea. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este, su canal de noticias. Cienfuego, a fuego, NET. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó este miércoles que la cifra de fallecidos en la explosión de San Cristóbal... ...subió a 27 personas, mientras que 27 están desaparecidas. El informe señala que 59 personas resultaron heridas y 9 edificios afectados por la explosión y posterior incendio. Francisco, desde esta zona cero, la zona donde se produjo la explosión y el posterior incendio que acabó con partes de locales comerciales... ...que había acá en el polígono central del municipio cabecera de esta provincia de San Cristóbal. Ven en sus pantallas cómo quedan algunas unidades de bomberos todavía en las labores de este despliegue que se realiza en este lugar. Aunque la mayoría de los equipos de emergencia ya se han retirado de esta zona... ...donde todo el día se han mantenido buscando con sumo cuidado de, entre los escombros, posibles restos humanos de personas... ...que se pudieran estar contando entre las 27 víctimas mortales que hasta el momento maneja de manera oficial el Centro de Operaciones de Emergencias. Te debo señalar que a diferencia de ayer martes cuando se integraron a este equipo de búsqueda, unidades caninas, tratando de encontrar todavía posibles sobrevivientes... ...hoy el esquema ha cambiado y las unidades caninas que trajeron en el día de hoy han sido para buscar especialistas... ...en buscar a restos de personas lamentablemente ya sin vida, como es el caso producto de la magnitud de esta tragedia y del transcurrido. Tengo igualmente que señalar que ha habido algunas personas que se han presentado a los alrededores de este panorama... ...y con la que pudimos conversar y nos señalaban que sus familiares, al menos cuatro casos similares nos contaban... ...de familiares que no aparecen aún y no tienen la certeza de que estén incluidos dentro del grupo que señala el Centro de Operaciones de Emergencias de 27 personas fallecidas. Sin embargo, hay que ser pacientes porque tenemos que recordar que dentro de ese grupo hay una cantidad importante que no ha podido ser identificada... ...debido a las condiciones en las que fueron hallados total o de manera parcial los restos de estas personas. También tenemos que igualmente mencionar que conversamos más temprano con parte del personal que ha estado acá al pie del cañón... ...como decimos popularmente, trabajando en este, integrando este equipo de hombres y mujeres que desde el lunes, pasadas las tres de la tarde, se presentó a este lugar. Entrevistamos, hablamos con personal del cuerpo canino, de unidad canina, así como con personal de los bomberos... ...que nos explicaron, sobre todo los bomberos, nos explicaron de qué pudo haber causado una explosión de esta magnitud. No es una, no es la hipótesis oficial de lo que generó esta catástrofe, eso está bajo investigación. Sin embargo, dentro de su experiencia, uno de los jefes del cuerpo de bomberos que interviene en esta zona... ...nos dio detalles de lo que pudo haber originado una explosión y posterior incendio como este que ha afectado desde el pasado lunes a esta zona. Escuchemos las declaraciones. ...como bomberos, ¿qué pudiera causar una tragedia tan grande? ¿Una situación tan grande? Bueno, usted sabe que las empresas como esta usan carderas y a veces algunos tanques de GLP... ...y no se le da un mantenimiento óptimo de seguridad y eso pudo haber sido una de las causas también. Bueno, mira, el perro localiza basú un ladrido y eso nos indica que hay algo que le interesa debajo de cualquier estructura o elemento sepultante. Bueno, también señalar, Francisco, que el número total de personas heridas y también, aparte del número de fallecidos, fue enumerado en 59, donde se ha mantenido desde el día de ayer. Sin embargo, reitero, la búsqueda en esta zona, aunque todo apunta a que ya los equipos de emergencia se están retirando del área para continuar mañana en la mañana temprano, todo apunta a que la búsqueda debajo de estos escombros que tienen ustedes en sus pantallas continuará a partir de mañana. Y al igual que hoy, que por ejemplo en la tarde ya al caer la noche recibimos la versión extraoficial de que habían recuperado algunas partes humanas debajo de estos escombros. Incluso una de las personas que se nos acercó, hablándonos de que su familiar no aparecía, nos dijo que recibió una llamada diciéndole que el cuerpo encontrado pudiera coincidir con algunas características que ella suministró a los equipos de emergencia que se encuentran acá en el área. Este es el panorama lamentable que todavía se observa acá, después que se termine con esta búsqueda delicada, manual, que se dispone y que realizaron hasta caer la noche en los equipos de emergencia. La zona estaba en la calle y entonces fue impactada por la expansión que tuvo la explosión en el abdomen. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y ya está en un proceso de recuperación. La vi muy animada, con activismo, hasta sonreída. Y le hice hasta el chiste que cuando los pacientes se sonríen es porque ya están listos para volver a la casa. Estaba su hija, su hija mayor, que tiene cuatro hijas. Vi a su hermana, estaba en la espera. Y por tanto veo que esa paciente en poco tiempo logrará la recuperación plena. Hay otro paciente que no pude ver, que tiene 98% de su cuerpo incinerado. Ese paciente está en muy malas condiciones. Los médicos creen que no podrá superar la situación por la que está atravesando. De manera que ese es un caso extremo de una persona que fue completamente afectada por el impacto. O sea, su cuerpo está quemado en un 98%. Entonces es un caso muy difícil, está en cuidados intensivos. Están prestándole toda la atención, pero es un caso muy complicado. Está haciendo un trabajo muy positivo para que todas esas personas que han sido afectadas, no solamente en esa área psicológica, sino en todas las áreas. Incluso el presidente Leónel Fernández ha dispuesto que un equipo médico que hay en los Estados Unidos pueda también exponerse al servicio de la comunidad médica aquí en San Cristóbal para socorrer, para aportar y ayudar en todo lo que sea necesario. La sociedad de San Cristóbal se ha unificado en torno a esta. Lamentable que sea en medio de tragedia, que logremos unificarnos. Pero he visto una unificación de toda la sociedad. También pude observar que tenemos una enorme debilidad para enfrentar siniestros de esta naturaleza. Nosotros agotamos nuestras capacidades y realmente tuvimos que ser reforzados con equipos de bomberos, defensa civil, Cruz Roja, de otras localidades, porque lo que tenemos en San Cristóbal nos da hacia futuro, que pienso que debemos de invertir en eso. Estamos dando nuestro granito de arena, nuestro aporte. Soltamos a todos los dominicanos que todo el que pueda hacer su aporte, con lo que sea, de lo que sea, va a servir de ayuda, de mucha ayuda. Estos son tragedias que se escapan de la mano de uno, y Dios es que sabe cómo hace sus cosas, pero estamos aquí para apoyar, en verdad. Estamos aquí, San Cristóbal, presente. Estamos aquí para lo que sea. Buenas tardes. Al día de hoy están accionando las siguientes instituciones, cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensa Civil, Servicio Nacional de Salud, Dirección de Atención y Servicio de Emergencia Transmicalaria, NADAE, UNACI, CAS, INAPA, 911, Cruzo Roja, Dominicana, SCRED, DEIWEI, DGRD, Alcaldía de San Cristóbal y la Gobernación de San Cristóbal. Además de las autoridades DGI y otras autoridades que nos acompañan en las ruedas de prensa, el señor viceministro, la directora de la hospital. Para las próximas horas, las labores se van a concentrar solamente en la extensión de incendio y en la búsqueda y recuperación de víctimas. Cuadro consolidado de la emergencia desde las 3.40 pm hasta las 11 am del día de hoy. Edificaciones afectadas, nueve. Edificaciones parcialmente destruidas, cuatro. Continúan heridos. En el total 59 personas fallecidas, 25. Personas reportadas por la Policía Nacional como desaparecidas, 27. Se continúan en búsqueda de dos personas más. En virtud de los escenarios probables presentados, se tomaron las siguientes medidas. El señor presidente de la República, Luis Gabinete Corona, realizó un recorrido en el lugar de la tragedia para escuchar las necesidades de los afectados. El Ministerio de la Presidencia desde el primer momento está apoyando las operaciones in situ. El Centro de Operaciones de Emergencia, Coren, desde el primer momento del incidente, se encuentra apoyando las operaciones de las agencias que integran el organismo. Los equipos de respuesta de los cuerpos de bomberos se encuentran realizando labores de extinción, de incendio, así como remoción de escombros y enfriamientos. La UNESMI se encuentra realizando evaluaciones de las infraestructuras de la zona de impacto. La Defensa Civil está apoyando en la remoción de escombros, búsqueda y recuperación de cadáveres con unidades caninas. Los equipos del Ministerio de Barat Pública, INAPA y la CASP continúan abasteciendo de agua en las unidades de los cuerpos de bomberos. El Ministerio de Salud Pública se encuentra realizando actualización de las acciones de respuesta en establecimientos de salud públicos y privados, así como la realización de apoyo psicosocial y reencuentro de familias afectadas por el evento. Se ha desplegado un equipo médico de emergencia tipo MT1. Como medida preventiva se realiza búsqueda activa de afecciones respiratorias, casa por casa, e inmunización para el personal de respuesta de las instituciones. Intervención en apoyo psicosocial de 30 personas en el Hospital Pina. Se ha coordinado con el ENESI la asignación de un médico regista para la regulación y entrega del trabajo de caráveres. La DAE se encuentra realizando el transporte médico de emergencia y la Fuerza Armada y la Policía Nacional continúan brindando la seguridad perimétrica al área del incidente. Bueno, quiero significarle a los medios y por ende a los afectados, sobre todo a los familiares. Es para nosotros de mucho pesar todo lo ocurrido. Ya tenemos en manos del INASI unos 25 cadáveres, de los cuales ustedes entenderán como medios que tienen bastante experiencia dándole seguimiento a este tipo de casos y sobre todo a años llevando las incidencias del Centro de Operación de Emergencia. Cuando ocurren este tipo de situaciones o de tragedias donde hay que identificar cuerpos, eso tarda su tiempo, tarda sus días para que tanto ustedes, los comunicadores, como la población en sentido general y las familias que nosotros les estamos dando el apoyo pertinente, entiendan que el INASI y la patología deben hacer el procedimiento y el protocolo de rigor para la identificación de esos cadáveres y puedan ser entregados a sus familiares. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos para acá. Bueno, personas fallecidas, 25, desaparecido, según el boletín de las 11 de la mañana que lo conclusimos a las 2, quedaban dos personas desaparecidas, que son las informaciones que no ha servido la Policía Nacional o que ellos llevan el registro de las informaciones, en ese aspecto. No, es un proceso que no se va a concretizar en un día ni en dos. Hay que esperar ya que el INASI del organismo técnico científico, al igual que patología, agoten el protocolo para tomar la prueba y hacer la BN de esos... ¿Pero no se sabe cuándo hay el INASI en ese proyecto de identificación? Bueno, agénese usted. ¿Cuándo se han entregado al INASI? Estamos hablando de 25 cadáveres, de los cuales algunos de ellos estaban en un estado en que el INASI solamente ellos pueden identificar y saber el protocolo que ha seguido. ¿De acuerdo? Entonces debemos darle a esa entidad la oportunidad de que en unos días pueda convocar a una ronda de prensa para entonces darle las respuestas a ustedes. ¿Pero tiene el gran demanda que la Policía Nacional se mantiene en paz a un dictado? Por favor. ¿La gestión de la Policía Nacional se mantiene en paz a un dictado? ¿Pero tiene el gran demanda que la Policía Nacional se mantiene en paz a un dictado? Bueno, desde las 11 de la mañana que era que estaba previsto... José Luis. Ok. Ok, ok. Bueno, aquí vamos a rectificarle porque en el corte de las 2 de la tarde, personas fallecidas, 26. Solamente queda una persona desaparecida. ¿Pero hay posibilidad de más cadáveres? Bueno, ahí estamos hablando de que todavía continúa una persona desaparecida. Si no están en los hospitales en atención, entonces tendríamos que esperar que se termine ya de confinar el incendio y la búsqueda de esa persona. ¡Director! Ah, bueno. ¡Director! Mire, es que esto es un proceso. ¿Están seguros? Sí. Dice Julián, nuestro subierto, que ya apareció el otro cadáver. Así que sumarían los 27 que tenía la Policía Nacional como personas desaparecidas. ¿Qué tendrían los 27? Entonces no tenemos personas desaparecidas porque solamente había 27 que estaban... Úseme, déjame terminar. Solamente están las 27 que estaban registradas en la Policía Nacional. Y ya me acaba de informar el subdirector que como es un evento que está en desarrollo, se acaba de encontrar en el otro puerto. General, en la tienda Soledad, la mía noche estaban las llamas vivas. ¿Ahí en cuánto se encontraron los cuerpos? Bueno, de ahí, una vez confinado el incendio controlado, de ahí que han aparecido los cuerpos. Y dos aparecieron que con el impacto de la onda estaban al frente. General, en WhatsApp con noticias y más. Además, usted dijo en el día de ayer que el gobierno tomaría acciones contra los responsables. ¿Se podía... ya ustedes identificaron el verdadero problema donde surgió la instrucción? ¿Por qué pasó la instrucción? Es que yo no puedo decir que el gobierno va a tomar acciones contra los responsables porque no se ha abierto todavía la investigación. Primero es extinguir y luego procesar la información e investigar. Y entonces, si resulta alguien culposo, pues ya no sería el gobierno, sería la Procuraduría General de la República que actuaría. ¿Y la secundaria que se vive en el mercado, ya no se puede ir trabajando en el mercado, se podría imaginar que un poder ser... No, todavía debemos esperar que tanto los bomberos como el J2 de la Fuerza Armada inicien las investigaciones. Eso tardaría días también investigando. Bueno, si no hay reporte de más víctimas o desaparecidos, entonces el centro de operación de emergencia con relación a esa parte concluiría. Lo único que entraría, la parte de la recuperación, a través de las distintas agencias del gobierno, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, en el caso de UNESI, en el caso de Supera, toda la parte de ayuda social del gobierno entraría en acción para apoyar a esas familias que, naturalmente, el ministro de la Presidencia, el señor Santos, por institución del señor Presidente de la República, va a ser unos anuncios importantes con respecto a las ayudas que se van a propiciar a las familias y a los comercios afectados. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan con todo lo que ha trascendido y está trascendiendo con esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones.